el equipo se ve con una muy buena química los jugadores hay varias caras conocidas y eso siempre es importante no la química que tiene un equipo y bueno esperemos que las cosas se vayan dando a través del sprint training y que dios lo mantenga sano a todos mira no es una liga bastante buena la verdad que me gustó mucho el año pasado es una liga muy competitiva y pues creo que eso eso siempre te sube el nivel no cuando tienes que competir contra contra jugadores bueno de verdad que agradecido por la oportunidad que me están dando de venir aquí a realeros y aportar miguelito de arena en esta temporada mira si de verdad que desde el desayuno de esta mañana en el hotel muy buena química yo vi la química que todo el mundo en armonía hablando conversando y eso y eso siempre te da buena vibra no cuando tú llegas a un equipo nuevo tienes que conocer a todos y ver eso tú dices que hay una química y una y una meta de equipo como para la temporada yo me mantenido siendo en venezuela cerradora el año pasado fue el setup de los piratas de carpeche la verdad que todavía no me han comunicado mi rol yo espero ayudar al equipo en lo que pueda en lo que el manager me necesite y pues de verdad aportar en miguelito de arena y darme un 100% como siempre lo tardó bendiciones a todos ellos de verdad que he escuchado que son una fanática muy aguerrida que sigan apoyando escuché que hay estadio nuevo y bueno nada que vengan al estadio a disfrutar de los juegos este equipo este promete tiene buenos jugadores y pues nada que sea una temporada de ensueño para los realeros porque la gente el초 de residencial sabe que hay una tonlazada que salió de los juegos y que son una y que乖en estos juegos los juegos de un juego de pasión pero como es el juego de los juegos en que el juego está en las dos juegos de un forma como siempre y al calor es un momento de los juegos de un juego que no nos dice los juegos de un juego bien Gracias por ver el video.